O sea, ¿cuál es el papel que tenemos que tener todos? Al final, pues sí son los diputados federales, los senadores, el Instituto Nacional de Migración, pero también los gobiernos locales, el estatal, el municipal, las delegaciones federales, pero también la comunidad. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Max? Mira, yo estoy, incluso regreso hoy a la Ciudad de México. El punto de acuerdo se agendó la semana pasada. La intención es solicitar que se apruebe de la manera inmediata para que tengamos una reunión ya con la gente del gobierno federal y podamos seguir trabajando, sobre todo en esta parte de coordinación. Yo debo de reconocer... Pero también estás pidiendo más recursos, ¿no? Estamos pidiendo más recursos. Solamente de los 300 millones de fondos al apoyo del migrante, que por cierto se desaparece en este presupuesto del 2017, pero bueno, ese será otro tema. Se dieron 300 y, bueno, solamente 7.7, me decía el gobernador, que estaban autorizados para Baja California, cuando la realidad es que la fórmula que utiliza el gobierno federal para entregar esos recursos, pues son la razón de los estados, que básicamente son los que emiten los migrantes, pero lo que no revisan ellos es quién los recibe. Claro. En el caso de Tijuana, pues bueno, por aquí entra la mayoría de los deportados, sobre todo, y debo decirte que el otro criterio mal utilizado es que no se puede utilizar este fondo para apoyar a migrantes extranjeros, solamente mexicanos. Pues es para paisanos, pues. Exactamente. Entonces, bueno, ese tipo de criterios son los que queremos clarificar con el gobierno federal, sobre todo con la Secretaría de Hacienda, para que pudiera liberar más recursos y que independientemente si son extranjeros o no, bueno, pues se puede utilizar este recurso. ¿Cuándo podemos esperar alguna respuesta al Congreso respecto a tu solicitud? ¿Tendría que ser esta misma semana? Yo espero que sea esta misma semana. La verdad es que el aparato legislativo es bastante lento en ese tipo de cosas. Yo espero, incluso lo he platicado con mi propio coordinador, para que en la Junta de Coordinación Política sea atendido esto de manera emergente y que vean la realidad, porque te soy sincero, prácticamente la distancia no ayuda y sobre todo la visión de muchos políticos en el centro de la República, pues es ahí lo inmediato, ¿no? Y bueno, por eso estamos insistiendo en estos temas. Pues tráitalos a que se den una vuelta al desayunador, a que vean a los haitianos caminando por el centro de Tijuana, que vean cómo duermen, que no hay dónde llevarlos, a ver si así podemos colaborar todos. Al final, también creo, y antes de despedirnos, Max, te pediría un mensaje, porque lamentablemente también han surgido grupos violentos, también han surgido grupos que levantan voces racistas, que levantan ideas que, como bien decías en algún momento, pues pareciera que estamos escuchando que están hablando de nosotros en Estados Unidos, y no, somos mexicanos, que pareciera que a veces no hemos aprendido de la elección, aunque insisto, tienen razón cuando dicen hay que poner orden. ¿Cómo la ves con estos grupos? No sé si te ha tocado escucharlos, verlos, incluso están buscando organizarse. ¿Qué le podemos decir a la comunidad si escucha esos mensajes? Mira, incluso yo lo he visto en las propias redes, debo decirte que hay quien todo lo critica y poco aporta, ¿no? Señalan que si porque donaste esto, donaste aquello, que si porque vienes por la foto, y les digo, al final me gustaría que toda esa gente le aportara algo, si no es en este tema, le aportara algo de beneficio a la propia comunidad. Creo que esas actitudes racistas y sobre todo distan mucho de una realidad y sobre todo lo que estamos nosotros impulsando es precisamente que tiene que ver con un sentido humanista. O sea, aquí lo que buscamos no se trata si está bien o está mal, y lo que hay que corregir seguramente lo debe asumir la propia autoridad. Pero lo que no se vale es que en este tipo de acciones donde la gente no viene porque quiere, pues quiere mejorar su calidad de vida, es un país que ha estado, pues ha tenido prácticamente desastre tras desastre, cuando no les tiembla, les cae un huracán, y bueno, ha sido muy lastimoso lo que les ha sucedido y toda su travesía para llegar a este estado y a esta ciudad, la verdad es que no ha sido fácil como para que todavía lo recibamos con actitudes como las que rechazamos y repudiamos del mismo personaje este. Donald Trump, por ejemplo. O sea, sí, seguramente si hay estos personajes que lamentablemente asumen un liderazgo, pues es por toda esta gente que se la pasa criticando y señalando que si porque haces X o Y acción, pues yo los invito al contrario. Yo estoy haciendo una colecta con mis amigos, con mi familia, le hablé a un amigo para que se dedica a la organización de eventos, y le dije, oye, fíjate que necesitan una carpa. En ese momento me dijo, dime de qué medida, y yo la mando la próxima semana. Y todo esto, creo que hay más gente solidaria que gente con esas actitudes. Yo invito a los ciudadanos tijuanenses que apoyemos esta causa, bien vale la pena quienes están haciendo un esfuerzo, y que la realidad, pues obviamente nos ha rebasado. Claro. Y tenemos que echarnos la mano. Así somos los mexicanos, la mayoría. Los otros son una minoría que finalmente se van a quedar ahí, siempre en la amargura, en las discrepancias, señalando. Pero bueno, y si por algo nos caracterizamos los bajacalifornios y los tijuanenses, es en entender que somos una entidad de migrantes, y hemos sido muy solidarios históricamente. Espero que no sea la excepción, y mientras tanto, pues seguiremos esperando las acciones, pero sobre todo los resultados de nuestras autoridades. Así es. Migración, municipio, Estado, legisladores. Y esta semana, si nos lo permite, seguiremos en contacto para que le demos seguimiento a lo que pediste, ahí en el pleno, y nos digas en qué término, Max. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Muchas gracias, David. Gracias, buenos días.